La carita Pinta mi sol y luna De llavito de estrellas Pinta suena en mis manos De zapatios de tierra Pachocara de viejo Donde prendía mi mamá De zapatios de tierra Llegando loca a ella Y para los carnavales Con puente y chacadera Contando chiquitas El malo hombre entero La carana de piedra Luz, la color y el canto Solo llena de pochujos Son paños de Santiago Se empachan buscadoras De hombres, bichos y plantas En parques arbolados Se hacen agua y tinata Si habrá bebido trazas Que a mis besos me acaban En los noches de amigos Papi a copi a mi cara Tu y tu luz alumbra La noche de conciertos De brisos trovadores En los patios desiertos Blanca de la tierra Y una color de campo Son lleno de pochujos Son paños de Santiago Muchas gracias mi gente Folclore en la sangre